y continuamos con el contenido de seguimos merengueando y como siempre debemos de aclarecer a floristería la primavera por darnos flores hermosas brindarnos estas flores con mucho amor a toda la república dominicana recuerden que estamos ubicados en santo domingo la vega y santiago yo tengo un saludito especial y es para altagracia sánchez la luz de la parada 7 del ingenio esa es la madre de alberto un saludito especial desde todo aquí el equipo de seguimos merengueando señores y como siempre yo también tengo que recomendarles a las chicas que a la hora de vestir hermosa y elegante en todo momento visiten a tienda trébol en tienda trébol pueden encontrar prendas como la que lujo cada sábado aquí para que siempre sean de bien puesta en todo momento avenida antonio guzmán esquina voy scout tienda trébol para que tu mujer siempre luzcas hermosa y elegante y debo de darle la bienvenida a maría sin el y beauty high center señores ahí pueden encontrar todo tipo de servicios para que tú siempre luzcas hermosa yo estoy sumamente complacida por el servicio que me dan con mi estilismo ahí en maría sin el y beauty high center estamos ubicados en la calle san rafael número 42 cruces de esperanza se pueden comunicar al 809 283 57 45 maría sin el y beauty high center para que tu mujer siempre luzcas espléndida en todo momento y nosotros vamos a continuar con este contenido especial que tiene seguimos merengueando dedicado para todos ustedes adelante y y y y y y y ¡Gracias!